Es verdad que nosotros hemos detectado que teníamos esa oportunidad de que la cabina cada vez que viajáis en el ascensor pues es un momento y un espacio que puede ser de reflexión y sí que como empresa consideramos que hay ciertos temas transversales a la sociedad que las empresas se tienen que posicionar, apoyar, impulsar y bueno pues la cabina puede ser perfectamente un momento de reflexión y de invitar a la gente a abordar temas. En este caso era una pegatina con una mamá y un niño y el mensaje era más dirigido al niño facilitando el teléfono de denuncias de acoso escolar y se le ponía la responsabilidad de es también responsabilidad tuya si ves algún niño pasarlo mal, denunciarlo a un adulto o en general actuar y para las mamás yo creo que indirectamente un momento decir oye será mi hijo el acosado, será mi hijo el acosador, el consentidor y en casa o en la cabina del ascensor de la que subes o bajas intenta hablar un poco ese diálogo con el niño y concienciar, educar y transmitir un poco ese mensaje que creo que es responsabilidad de toda la sociedad, no solamente de los colegios sino de toda la sociedad. Y bueno pues consideramos que la pegatina de cabina es un elemento que ve toda la comunidad dos, tres veces al día, cuatro y que puede ser pues es un vehículo para concienciar y hacer pensar en temas que consideramos relevantes para la sociedad.